Música Otro episodio más de Costa Rica decide aquí en CB24 como nos hemos caracterizado hemos efectuado entrevistas tanto a los 13 candidatos presidenciales que participan el 4 de febrero próximo en las elecciones como también a los posibles diputados que van a estar en el congreso con nosotros hoy don Otto Roberto Vargas quien es el primer lugar por el partido republicano el primer lugar por San José prácticamente es un diputado que el primer de mayo del 2018 está en el congreso muchas gracias don Otto Roberto por estar aquí con nosotros muy agradecido por invitarme a su programa saludos a los televidentes si este congreso ha sido conflictivo por diferencias ideológicas de muchos partidos en donde ya salimos del bipartidismo y tenemos muchos más partidos el próximo congreso va a estar mucho más complicado porque además de los 13 partidos que participan a nivel nacional existen otros casi 10 partidos que participan de una forma provincial algunos de ellos con posibilidades de llegar al congreso usted a partir del primer de mayo del año entrante en el congreso como va a ser la relación del partido republicano con esa gran cantidad de otros partidos bueno déjeme decirle Antonio que primero nosotros somos un grupo de diputados estamos muy ilusionados de llegar a la asamblea legislativa queremos hacer las cosas de la mejor forma vamos totalmente abiertos al diálogo al entendimiento llevamos nuestros propios proyectos pero sin embargo vamos a coger todos los proyectos que veamos que beneficien a nuestro país no importa de la fracción legislativa que vengan y sin duda alguna no deja de ser un problema un problema muy grande para la asamblea legislativa el entrabamiento que hay porque si analizamos la asamblea actual hay nueve partidos políticos ahí tenemos gente de izquierda tenemos gente derecha tenemos cristianos ortodoxos así es que en realidad cuesta ponerse de acuerdo y un poder ejecutivo que no está presente en el congreso por lo menos es lo que dicen los diputados que están en este momento en el congreso sin duda el Godana ha brillado por su ausencia ese diálogo ese ministro de la presidencia que siempre es el indicado para tratar de hacer consenso en proyectos país le digo algo este yo creo que para comenzar a jugar lo primero que tenemos que hacer es desembarrelar la cancha yo pienso que el tema del reglamento legislativo definitivamente hay que hay que desentrabarlo ¿Cómo se puede agilizar un poco más la asamblea legislativa? Bueno mire tenemos más de 500 leyes obsoletas en la asamblea legislativa necesitamos sin duda un nuevo reglamento no es posible que un solo diputado si quiere paraliza la asamblea toda una semana se hizo una reforma al artículo si mal no me equivoco 137 para que en el lugar de los asambleístas tener cuatro días para presentar mociones lo hagan solo en dos pero sin duda alguna no ha funcionado tenemos que ponernos de acuerdo se prevé que posiblemente van a haber más fracciones representadas en la asamblea sin duda tiene que haber un diálogo y tiene que haber una voluntad política de los diputados que lleguemos eso es sin duda pero en su caso usted tiene dos posibilidades una que don Rodolfo Hernández su candidato presidencial llegue a la casa presidencial pero como hay 13 candidatos y todos ahí están más o menos en condiciones de poder llegar a la casa presidencial puede ser que también le toque ser diputado sin tener don Rodolfo Hernández en la casa presidencial cuál es su visión de la relación del partido republicano con un poder ejecutivo sea de su partido o de un poder ejecutivo que no sea de su partido bueno yo yo considero que en estos momentos este el doctor tiene grandes posibilidades de llegar a la casa presidencial déjeme decirle Antonio que nuestro partido está nutrido de gente ya con experiencia política con gente de calidad comprobada especialmente en la función pública de ser gobierno nosotros tenemos la gente indicada el ministro de la de la presidencia sin duda jugaría ese rol de tener ese acercamiento con la asamblea legislativa sería una persona de mucha experiencia de diálogo una persona que anteriormente ha estado ya en este mismo tipo de funciones lo que más se reclama del gobierno actual de don Luis Guillermo Solís es que no tenía equipo antes de las elecciones y que con una sorpresa de un ascenso rápido en las encuestas ganan las elecciones pero le cuesta formar equipo ¿cuál es la situación de don Rodolfo y de los candidatos a diputados el entorno la gente que tienen que experiencia mire nosotros somos un partido nutrido de ex ministros ex viceministros ex diputados ex presidentes ejecutivos les repito gente ya aprobada en la función pública y con éxito porque gente que ya sabe cómo cómo se maneja un país no somos un rejuntado tipo PAC que tuvieron que hacer un rejuntado de todos los partidos políticos para formar un gabinete y poder ser gobierno pero van a buscar también relación con otros partidos políticos en el caso que ganen porque parte del problema que hemos vivido en el país y ya otros países europeos y bueno de latinoamérica han superado eso que es que el que gana hace mesa gallega no nosotros vamos totalmente abiertos al diálogo si usted ve a la la hoja de vida el doctor Hernández ha sido un hombre conciliador un hombre con sensibilidad social llevamos les repito gente de experiencia gente que no es la primera vez que va a gobernar un país gente que ya está acostumbrada a esto y por supuesto vamos abiertos al diálogo mire si no hay consenso este país se cae este Antonio y cuál es la hoja de vida de Otto Roberto Vargas para ser diputado en primer lugar por San José bueno Antonio yo he estado vinculado en política por más de 40 años mi formación desde muy joven fue en el sector empresarial mi formación es diplomática yo he ocupado el cargo de consul general y ministro consejero de la embajada de Costa Rica en Panamá y también trabajé para la cancillería de la república como consul general de Costa Rica en Nueva York por 8 años esa es mi formación este política he estado vinculado desde muy joven hice mi carrera política dentro del partido de unidad social cristiana y dentro del congreso en que área específica usted va a estar trabajando bueno habría que ver hay varias me gustaría pertenecer digamos a la comisión de hacendarios por ejemplo ¿qué se puede hacer en este país con relación al déficit fiscal que tenemos el descontrol económico gastamos más de lo que ingresa ¿cómo se puede resolver? estando usted ahí sentado uno de los 57 diputados mire la situación del país en cuanto al déficit fiscal es muy compleja Antonio según nos dicen los economistas este año vamos a cerrar arriba del 6% eso significa que el país el estado costarricense va a tener que salir a buscar más de 2 billones de dólares pero el estado va a buscar dinero afuera aumenta su deuda que la va a tener que pagar que la vamos a pagar todos nosotros y no bajan también los salarios que hay por ejemplo en la universidad de Costa Rica en otros sectores públicos en convenciones colectivas como la de Recope que estamos una refinería que no refina y estamos todos nosotros pagando para mantener esa gente bueno, correcto yo coincido totalmente con usted el gigantismo estatal nos está asfixiando necesitamos un estado más pequeño y más eficiente no puede ser que el estado es el primer empleador de Costa Rica imagínese que el 69% de lo que ingresa a las arcas del estado es para el gasto público entonces como impulsamos la empresa privada porque parece que hay una visión de ciertos partidos políticos que dicen bueno la empresa privada lo que quiere es ganar dinero no toman en cuenta lo que genera la empresa privada en impuestos en la caja al trabajador la tranquilidad bueno como resolver ese problema y equilibrar eso también con los empleados públicos que todavía están ahí y que poco a poco también tienen que entender que tenemos un papel que cumplir en la nación mire este Antonio en esto no hay recetas mágicas aquí se define algo algo que todos lo sabemos pero los gobiernos anteriores lo han manejado lo que pasa es que no lo han puesto en práctica aquí hay que reactivar la economía Antonio hay que hacer otra vez el país atractivo para los inversionistas vuelvan a meter plata en Costa Rica necesitamos darles incentivos mire aquí las cargas sociales son muy altas tenemos que darle facilidades tal vez de plantas físicas donde paquen poco alquiler tenemos que hablar la posibilidad de subsidiarle la luz la luz es muy cara en Costa Rica para nadie es un secreto que las empresas las maquiladoras están yendo para países como Sí, varias como El Salvador hasta para Estados Unidos increíble para la República Dominicana porque sale más barato hacer allá maquil definitivamente tenemos que reactivar la economía tenemos que entrarle a estudiar el gigantismo estatal que nos está asfixiando y las instituciones que usted está hablando definitivamente a recope tenemos que hacer un análisis profundo yo creo que una refinadora que no refina desde 2011 porque tiene que estar ahí con salarios grandes los altos jerarcas imagínese que un estudio reciente que yo tengo de la Controlería General de la República dicen que hay departamentos que no tienen empleados a cargo ¿Qué representa don Rafael Ángel Calderón dentro del Partido Republicano? tomando en cuenta que muchos de los votantes van a ser gente de más de 30 35 y gente ya entrando a los 50 que conoció o escuchó o oyó hablar porque se teme que el voto joven no va a estar participando así que es una persona clave ¿Cómo su partido ve? Bueno mire don Rafael Ángel Calderón él es un actor más dentro del partido digámoslo ¿Un actor ativo? yo sé pues él hace visitas es un líder indiscutible mire don Rafael Ángel es una persona que no está aspirando actualmente a ningún puesto político él lo ha dicho ni acepta ni está aspirando a ningún puesto político es un consejero de lujo mire yo sé que algunas personas quieren a don Rafael Ángel otros no lo quieren tanto pero sin duda alguna el mejor gobierno de los últimos 35 años fue el de don Rafael Ángel Calderón y esto lo ha tenido que reconocer hasta Liberación Nacional un hombre que bajó el desempleo al 3% el índice de pobreza al 15% su principal virtud el bono gratuito de la vivienda en su gobierno usted sabe don Antonio ¿cuántos bonos gratuito de la vivienda se han entregado hasta este momento? 350 mil eso quiere decir que hemos beneficiado a más de un millón y medio de costarricenses esos índices no los ha tenido nadie ningún otro gobierno el país creció un 6% en el gobierno anterior de don Oscar área se creció apenas un 1% o sea es un activo importante don Rafael Ángel dentro del partido una última pregunta don Otto bien cortita relaciones congreso usted como diputado con los demás países del área principalmente el caso de Nicaragua y Panamá especialmente Nicaragua más de 700 mil inmigrantes que viven ilegal o ilegalmente en el país bueno sin duda alguna tienen que ajustarse a las reglamentaciones de migración y cumplir con todos los requerimientos yo creo que los nicaragüenses tienen que ajustarse a contribuir para la seguridad social de este país tienen que contribuir con la caja que es uno de los principales problemas que tenemos pero eso depende de nuestro estado dar esas facilidades para que puedan cotizar sin duda alguna yo pienso que tenemos que yo hablo con muchos nicaragüenses y ellos se quejan de la cantidad de trámites que tienen que hacer en migración para ponerse a derecho pero sin duda los nicaragüenses son parte muy importante de la fuerza laboral de este país además es un socio estratégico nuestro el 29% de lo que producimos lo exportamos a Nicaragua muchas gracias don Otto Roberto un placer por estar aquí con nosotros posiblemente le estaremos invitando más adelante sobre todo cuando entren en el segundo turno ya con los diputados electos analizando a los dos candidatos presidenciales porque posiblemente va a haber segundo turno y entender un poco lo que puede pasar en nuestro país encantado de estar aquí gracias a ustedes y seguiremos siempre con nuestros capítulos semanales de CB24 elecciones del 2018 Costa Rica de Chile ¡Gracias!